Hoy Jorge Luis Pinto dice que él estuvo año y medio durmiendo con el enemigo y la mayoría de baterías se enfilan hacia usted, hacia Pablo César Guanchop. ¿Qué pasó? ¿Usted en algún momento le dijo a Eduardo Lique que destituyera a Jorge Luis Pinto como él lo hace ver en la conferencia de prensa de esta tarde? Gracias por estar con nosotros en Noticias de Repretel, Pablo. Sí, bueno, primero que todo es irónico porque en todo este proceso me dediqué más bien a apaciguar las aguas, ¿verdad? Hubo un momento crítico hace año y medio, previo creo que a Salvador, que teníamos que ganar o ganar, y yo sinceramente fui el que consideré que no había que haber ningún movimiento, ¿verdad? De que yo me encargaba de hablar con el grupo, de apaciguar al grupo, más bien yo le decía a los dirigentes, yo voy a hablar con ellos, que no bajen la cabeza, que es el país, que es el fútbol costarricense, el que vamos a representar, que tenemos que ir al mundial. Hablé con muchos de ellos y les dije, vean, ustedes en el 2010 quedaron fuera de un mundial. O sea, no bajen la cabeza, no se vayan a perder de un mundial más, ¿verdad? Yo creo que la dignidad y el respeto al ser humano es mucho más importante que un mundial. Yo este mensaje se lo voy a mandar a toda Costa Rica, porque yo sé que ahora hay todo tipo de mensajes, de ofensas que he recibido, pero yo creo que a mí no me hace ni mejor ni peor persona por el éxito de un mundial. Así que yo, es lo único que puedo decir, la dignidad y el respeto del ser humano es mucho más grande, eso no tiene valor, no se mide con el éxito, con haber ganado el octavo lugar o el quinto lugar de un mundial. Usted desmiente, Pablo, perdón que le interrumpa, que usted haya tenido ese tipo de problemas con Pinto y que él estuviera, o que usted fuera ese enemigo que él menciona. Vea, si el presidente de la república tiene sus ministros y si el ministro llega y le dice al presidente de la república me parece que esto no está bien, me parece que esto está mal, ese es el trabajo de él. El trabajo mío también es decirle a él, este no es correcto, esto no es así, no estoy de acuerdo con esta metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí venían jugadores de Europa y que al otro día tenían que ir a saltar llantas y a jalar llantas y todo eso. Eso es algo que se hace hace 30 años, eso no se hace hoy en día. Yo soy un muy buen profesional que tengo 5 años de estar invirtiendo tiempo y dinero en mi bolsillo para estar viajando a Inglaterra y sacar la licencia A. Aquí hay muy buenos profesionales y yo no voy a estar de acuerdo con una persona que es irrespetuosa con todos sus profesionales, con toda la gente, con la gente humilde y que no venga ahora a presentar una cara de que él es el salvador, de que cada vez que lo entrevistan se pone a llorar y juega con el sentimiento y el populismo de Costa Rica. Yo soy un costarricense muy respetuoso, al igual que todos y los voy a defender siempre, como los he defendido cuando yo jugaba al fútbol, cuando venía acá con la rodilla que parecía como una sandía y daba todo y jugaba y metía goles y me criticaban cuando jugaba mal y yo estaba con dolor y no decía nada y siempre iba para adelante. Jorge Luis Pinto fue irrespetuoso con usted y con los jugadores. Fue irrespetuoso no solo con nosotros, no solo con los jugadores, es que es con mucha gente, con mucha gente. Y nosotros con tal de llevar la cosa bien, con tal de sacar esto adelante, que le doy todo el crédito a los jugadores porque tuvieron la paciencia de salir adelante, tuvieron la paciencia de ir al mundial, de jugar por ellos mismos, de jugar por Costa Rica y yo creo que nos representaron dignamente. Pero repito, uno no puede negociar la dignidad y el respeto por el ser humano. Yo hubiese preferido mil veces no clasificar y ser un hombre digno y ser un hombre respetuoso. La relación estaba desgastada ya, de Jorge Luis Pinto con todos. Con todos, con todos. Pero había una misión que cumplir y yo no iba a anteponer mis diferencias personales con él en detrimento del fútbol nacional porque necesitábamos clasificar. Costa Rica necesitaba clasificar. Los clubes que tienen menos recursos necesitaba que Costa Rica clasificara. Nuestros muchachos, los de la infantil, los de la juvenil, todos los muchachos que tienen todas esas ganas de salir al exterior, necesitábamos clasificar por ellos porque se abren puertas, porque se abre una nueva esperanza, una nueva oportunidad de muchos jóvenes de salir adelante por medio del fútbol. Pueblo, una pregunta más. Ahorita los aficionados, como usted menciona, en redes sociales han hablado montones, te han señalado a vos, señalaron a la Federación Costarricense de Fútbol, a Luis Antonio Marín, a ustedes dos principalmente por ser los hombres más cercanos, a Jorge Luis Pinto. A toda la gente que señala a Pablo César Guanchop, por esas palabras que dijo Pinto, no lo estoy diciendo yo, por ser el enemigo, el enemigo que estuvo año y medio. ¿Vos qué le decís a la gente? Y si tuvieras a Jorge Luis Pinto ahorita al frente, ¿qué le dirías por esas palabras? Porque te tildó de enemigo. Que fueron los mejores aliados de él, aunque él no lo creyera. Eso es lo que le diría yo a él y le digo a todo el país. Porque yo estaba ahí, más que todo estuve para apaciguar muchas cosas. Y para incentivar y para salir adelante y decirle a los muchachos, no bajen la cabeza. Vea, yo tuve, gracias a Dios, pude jugar dos mundiales y anotar en los dos mundiales. Para mí es muy fácil, hubiese sido muy fácil, hace año y medio, hace dos años, decir, muchachos, ya yo me voy a retirar, o sea, yo voy a renunciar. Y de a ver qué hacen y quedarme aquí tranquilo en la casa. Pero no, a mí me gusta el fútbol, soy apasionado, soy orgullosamente costarricense. Y yo sé y todos sabemos lo que el señor es. Pero la misión que yo la entiendo y la entendí, la sigo entendiendo, es que el país salga adelante y que el fútbol nacional salga adelante. ¿Es soberbio Jorge Luis Pinto? Vea, usted lo conoce, no me pregunte, ¿verdad? Porque aquí los periodistas, muchos los saben. Pero Pablo, ¿no es lo mismo que lo diga yo, que estoy fuera, a que lo diga usted que estuvo mucho tiempo trabajando con él? Bueno, bueno, yo lo digo, lo digo tajantemente, irrespetuoso, ¿verdad? Y lo más curioso de esto es que el señor Jaime Perozo, que tiene 20 años de trabajar con él, vea qué tan curioso, tiene 20 años de trabajar con él, el señor Jorge Luis Pinto lo trajo al país, ¿verdad? Como su confidente y pasó el tiempo, se deterioró la amistad con él y en pleno mundial el señor Perozo no le hablaba al señor Pinto. Y entonces, ahora yo soy el culpable. Yo, ahora, siempre fui con algo que yo no compartía, pues se lo dije a él. Yo tengo la conciencia muy tranquila, ¿verdad? Porque yo le miré a los ojos, le dije las cosas, si no le gustó, en ese momento tuve que hablar con la junta directiva, con todos, Pablo no me sirve, quítenlo de aquí, hágalo, expóngalo al público y dígale que Pablo Guanchó o que uno de mis asistentes, como dijo hoy, porque no tuvo el valor y la gallardía y la valentía de decir nombres, ¿verdad? Hace tiempo tuve que haber hecho una rueda de prensa y decir, un miembro del cuerpo técnico no me está ayudando, no está conmigo, y esto que lo otro, tengo miedo, y no salir ahora que año y medio que durmiendo con el enemigo y esas cosas. O sea, yo creo que tiró todo, todo como lo tenía la gente, de caballero y de respetuoso y de inteligente. ¿Usted evitó problemas con los jugadores y Pinto? Lo evité muchísimo, evité problemas, evité problemas para no perjudicar el fútbol nacional, porque yo consideraba hace mucho tiempo, hace año y medio, aunque el señor Pinto no lo entienda y no lo crea, yo más bien dije, no, es la forma y hay que respetar el proceso, déjenme hablar con los jugadores y gracias a Dios se logró la clasificación. Pablo, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Pablo César Guanchop, ya tienen ustedes entonces también el criterio de Pablo Guanchop, uno de los señalados por el timonel de la selección, ex timonel de la selección nacional de Costa Rica, Jorge Luis Pinto. ¡Gracias! Gracias. Gracias.